¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Anteriormente de las primeras líneas, vamos a ir haciendo puesto por puesto para ir viendo cómo rindieron cada jugador en Europa, o también en Japón en el caso de Matera o en el Super Rack y Américas, los que están acá. Así que hoy toca el turno de las segundas y terceras líneas, obviamente los pusimos juntos, porque hay muchos jugadores que la realidad es que pueden jugar de las dos, pueden ir variando entre segunda y tercera línea. Dos puestos, bueno, para mí bastante distintos en el sentido de que faltan segundas líneas, claramente salvo un déficit importante en los últimos años, que viene jugando prácticamente los mismos tres en la última década. Y como dijiste, tercera línea creo que hay variantes de sobra, hay juventud, hay experiencia, hay octavos, hay alas cerrados, hay alas abiertos. Así que, y hay jóvenes también que están apareciendo, así que vamos a repasar cómo rindieron esta temporada y cuáles pensamos que van a ir a los Pumas. No sabemos si este podcast va a salir antes o después de que dé la lista Felipe Conte Pumi, estamos esperando que en estos días seguramente la van a anunciar. Así que sepan que lo estamos grabando sin saber quiénes van a ser los convocados. Y bueno, Nico, ya yendo nombre por nombre en esta segunda línea, es que siempre hablamos de la falta de variantes, porque por lo general era Petty, Labanini y Matías Alemano. Se podía llegar a meter Lucas Paulo ahí, escabulléndose entre los tres mencionados primeramente. Pero también, bueno, empezó a surgir Pedro Rubio, lo que puede jugar como segunda línea, pero creo que todos lo conocimos más arrancando como tercera. Y ahora aparece nombre nuevo, ¿no? Está Franco Lungo Molina, que recuerdo que allá por el 2017, 2018 se lo criticaba muchísimo, sobre todo en su etapa juvenil. Y la realidad es que en los últimos años ha dado pasos agigantados en su carrera. La verdad de muy buena actuación con dos en la franquilla cordobesa que fue a superar que médicas. Y también tenemos a Marcelo Toledo, que nos vas a poder contar un poquito más, un jugador que la verdad que yo desconozco. Y Efraín Elías, que si hablamos de joyitas de la última camada de pumitas, creo que es el primero que nos vino a la cabeza, ¿no, Nico? Sí, una segunda línea que claramente necesita renovación. Como dije antes y como dijiste recién, hay que ver las estadísticas bien, pero en los últimos 10 años, Paulo Zabannini y Petty jugaron prácticamente todo. Entonces creo que hay que empezar a mechar, por más que técnicamente los tres pueden llegar al Mundial que viene, porque creo que el más grande es Alemano, que es 91. O sea, llegaría con 36 años a Australia y los otros con 33, 34. Pero necesitas empezar a buscar variantes ahí claramente. Porque, bueno, viendo un poco la temporada, la Bannini claramente para mí cayó un poco de rendimiento. Por más que sabemos todo lo que te aporta la Bannini, un tipo recontra físico, que te hace ese laburo invisible de empujarte en el scrum con 125 kilos y en el mall también, pero perdí un poco de terreno, me parece, y no lo vi tan bien. De hecho, en Clermont no jugó tanto, por más que ahí vemos los números, que jugó 17 partidos, 13 de titular, 980 minutos, que no es poco, pero bueno, teniendo en cuenta que el Top 14 son un millón de partidos entre Top 14 y Challenge Cup, no es tanto. Los partidos más importantes, perdió terreno con Rob Simmons, que es el australiano, y con Thibaut Lannén, que es ese de casquito azul que apareció en Clermont. El mismo alemán no tuvo una lesión también en la rodilla, que no le permitió jugar tanto. Petty, recordemos que viene de dos lesiones de rodilla, que llegó medio con lo justo al Mundial. ¿Te acuerdas que volvió ese partido contra Sudáfrica en Vélez, totalmente con la rodilla vendada? Estuvo como un año parado. Me acuerdo que no jugaba desde el partido en Derbann, septiembre de 2022, si no me acuerdo. Sí, 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 tuvo dos lesiones de rodilla, me acuerdo que volvió y se volvió a lesionar. Entonces está medio con lo justo Petty, últimamente. Entonces, con todo este panorama, creo que hay que empezar a ver jugadores nuevos. Tengo entendido que a Petty le van a dar descanso, porque obviamente está jugando todavía en el Top 14, Mordó está clasificado a los cuartos de final. Petty también, no digo que perdió el puesto, porque ahí vemos que jugó 20 partidos y 13 titulares, pero los partidos más importantes, vamos a ver qué pasa ahora, pero no los jugó titulares. ¿Viste ha jugado mucho de tercera línea igual en Clermontes? Es un puesto que lo han utilizado mucho, sobre todo en las temporadas anteriores. O sea, creo que esa temporada ha vuelto un poco más a su origen, ¿no? La conocemos más como un songarín. Me parece que estuvo, me parece que perdió un poco de puesto también, o sea, con Coleman, que es parecido al pato a los azetes de segunda línea. Sí, Adam Coleman. Y a Cassiot, que es un francés que apareció. Bueno, Petty también, o sea, viene de jugar el Mundial entero, lo que dijimos, viene una lesión larga. Va a necesitar descanso, porque de hecho, bueno, ahí vemos que jugó 20 partidos, que también es bastante para un segundo a línea. Bueno, y aparecen las otras opciones. Un rubiolo que también se lesionó, que jugó muy poquito esta temporada por la lesión, creo que fue, si no me equivoco, enero, febrero más o menos, creo que más enero. O sea, jugó entre diciembre y enero en Newcastle Falcons y después se lesionó. Está entrenando ahora con Pampas, por una cuestión de entrenamiento. No que va a jugar en Pampas, sino que volvió antes de Inglaterra. Marcaría enormes diferencias, ¿no? Sí, sí. No, es un tamaño. Otro día, hace poco fui a un entrenamiento de Pumas 7, antes que vayan a Madrid, y ya estaba ahí, un tamaño terrible. Por eso, bueno, puedes jugar, vos dijiste, de 6 o de segunda, pero yo creo que con la falta de segunda línea lo veo más encaminado para que sea segunda línea en los Pumas. Es muy fuerte, es pesado, entonces yo creo que tranquilamente puede jugar acá. ¿Qué más? Las otras opciones, bueno, Paulos. Paulos es una, para mí, la opción que florece como principal carta de recambio. Un jugador que es recontra titular en un equipo de top 14. O sea, no es poca cosa. Y escama a 98, todavía está en una buena edad. Por lo menos, Paulos, para mí me parece que es una opción que deberíamos ver más seguido en los Pumas. Nico, y los que vienen atrás, bueno, está Efraín Elías, que yo creo que si hablamos de apuestas a futuro, no solamente a mediano y largo plazo, sino al corto, creo que este es el primer nombre que se me viene a la cabeza, y creo que ya, bueno, pensando lo que va a ser esta ventana de julio, con los dos partidos frente a Francia, en Mendoza y en Vélez, y también el cotejo que va a tener la Argentina frente a los Teros en Maldonado, allí en Uruguay, creo que este jugador debería estar en la nómina de convocados, por lo menos para que tenga ya el roce de codiarse con Rolavanini, con los Guido Pettico, bueno, con Pep tal vez no va, pero con un alemano, con los jugadores que van a estar en los Pumas, seguramente también en el Rugby Championship, y creo que va a tener minutos. No sé si estás de acuerdo con esta opinión mía. Mirá, el tema es que no le da por el tema de los Pumitas. Él calcula que es el capitán de los Pumitas. Está en Mundial Juvenil a finales de junio. Claro, arranca creo 29 de junio a 19 de julio. Pero mi pregunta es, ponéle que Contipón me lo quiere convocar. Dice, no, ¿sabes que yo quiero contar con él? ¿Va a ir al Mundial Juvenil en ese caso? Sí, pero para mí, siendo el capitán de los Pumitas, es sacarle una etapa importante para su carrera. Por más que él ya jugó el Mundial pasado, para mí es innecesario si lo sacan. Teniendo en cuenta que después tenés el Rackley Champions, hay partidos de los Pumas, y él claramente es uno de los jugadores que va a estar en los próximos años, no me parecería bueno sacarlo para... Nico, de hecho vos lo mencionaste el año pasado, hasta como posible opción para la Copa del Mundo. O sea, con un jugador súper joven. Pero viste ese jugador, me acuerdo cuando empezaron a salir los Facundo Isa, los Tomás Lezana, que eran súper jóvenes en su momento. Bueno, ni hablar de Pablo Matera, cuando se dio a conocer en aquel Mundial de Sudáfrica 2012, eran jugadores que estaban listos para el paso siguiente. De hecho, creo que Matera juega ese Mundial, y creo que a los meses le toca hacer su debut con la Argentina en el Rackley Championship. Y la realidad es que con Efraín Díaz nos pasa un poco lo mismo, que es un jugador que ya lo vimos jugar en Super Rugby Américas, y te das cuenta que es un jugador que está listo para el siguiente nivel. Totalmente, está recontra listo, eso estoy de acuerdo, pero me parece necesario sacarlo de los Pumitas, con lo que significa para el equipo, que lo vimos jugar en el Rackley Championship en el 20, y realmente te das cuenta que es un jugador distinto, que es un jugador que juega con una serenidad de un jugador de 30 años, y tiene una actividad tremenda, que pesca pelotas, que roba lines, que va bien para adelante, taclea, o sea, es un jugador importantísimo, me parece que sacárselo a los Pumitas para jugar la ventana de Julio, yo por lo menos no la veo, yo no recuerdo a algún jugador que hayan sacado de los Pumitas, para tenerlo en cuenta para los Pumas, de hecho me acuerdo en su momento, Kremer en su segundo año, ya habiendo debutado en los Pumas, y ya habiendo jugado a los Jaguares, 2017 va al Mundial Juvenil, él creo que debuta en los Pumas 2016, juega Super Rugby 2016-2017, ya ha debutado con Francia, en 2017, no, no, Kremer debutó contra los Oblachs, me lo acuerdo, en Hamilton, el partido en Hamilton, en Champions League 2016, juega todo el Super Rugby 2017, y aún así va a jugar en Mundial Juvenil 2017, porque obviamente era un jugador importantísimo, y no pierde nada, va a perder una ventana de Julio, y seguramente va a estar para el Rugby Championship, y también para más adelante, recordemos que es un jugador, ya lo dijimos anteriormente, que tiene todo listo para jugar en el Toulouse, ni más ni menos, así que, esa dimensión de proyecto es, que bueno, se va un poco lo de Rubiolo, que es, en Dogos juega mucho de tercera línea, pero yo creo que con la necesidad que tienen los Pumas, y además, Efraín Elías, en un tipo de dos metros, va a jugar de segunda línea, y bueno, por último, puse a Marcelo Toledo, y me pareció que tuvo un buen torneo con Pampas, la verdad, es un jugador que en su momento, creo que fue el año de la pandemia, que Mario Lesma lo convocó para entrenarse con los Pumas, te acuerdas que hizo como una lista larga, de jugadores que estaban acá, y ahí estaba, después bueno, volvió a su club, a regatas, este año volvió a sistema, y la verdad que me gustó lo que hizo, en Pampas, un segunda línea más estilo Labanini, quizás esos trabajadores duros, fuertes, así que creo que, que puede ser una opción, capaz para medirse los entrenamientos, y ver si está, no sé si todavía, está listo para jugar un test match, pero, pero sí para estar en el radar. Y para terminar con los segundas, creo que vamos a estar de acuerdo, que sí va a ser una fija, en la próxima, en tal internacional del, del mes siguiente, es ni más ni menos que Franco, Franco Molina, no el lungo como le dicen, que la verdad que la viene rompiendo, todas las subarraquias américas, y el año pasado, yo creo que no haber tenido esa lesión, que lo mantuvo alejado de las canchas, prácticamente todo el, todo el 2023, hubiese estado en la lista, de la Copa del Mundo, no sé si está, está de acuerdo Nico, y yo creo que ahora, frente a Francia, y frente a Uruguay, recordemos una Francia, sin Antoine Dupont, sin Entamac, sin sus grandes figuras, porque recordemos que, bueno, Dupont se va a jugar el Seven, y los demás jugadores, solamente van a tener descanso, por las instancias, del top 14, y ante un Uruguay, que no debería representar, ni un mínimo riesgo, para la Argentina, yo creo que es momento, de dar la primera oportunidad, a Franco Molina, en los Pumas, 14, es un jugador ya hecho, que está, viste, se faja todos los fines de semana, con los mejores, y para mí, por lo menos, debería ser la principal variante, de renovación, después sí, meter a Molina, para ver si está en nivel, obviamente lo que tiene Molina, es que, no juega todos los fines de semana, contra, contra Toulouse, no juega contra Toulouse, sino que juega, en la Super Rack América, juega contra, Jacaré, juega contra Peñarol, contra Pampas, y es otra medida, pero sí, claramente tiene, tiene que estar, creo que va a estar, y para mí, va a ser uno, de los que haga su debut, y encima se lo merecen, porque hizo todo el camino, digamos, está en el sistema, hace muchos años, y, se la bancó, y me parece, que tiene merecido, para, para que sea convocado. Y antes de pasar, a los alas y al octavo, ¿quiénes crees que van a ser, los dos jugadores, que más tengan actividad, como segunda línea? Por mi lado, te digo que, la Vanini alemano, y obviamente Guido Petit, como tercera opción. Está difícil, te digo, estaba pensando, hay muchos nombres buenos. Es difícil también, en el sentido de, porque Petit, calculamos que va a descansar, en julio, alemano, tuvo una adhesión en la rodilla, hay que ver si está para julio, no sé qué va a pasar, con la Vanini, es difícil de pronosticar, yo creo, que alemano, porque tengo entendido, que ya va a estar, es uno que más va a jugar, y la otra, yo te digo, un pronóstico, me parece, para este año, yo lo veo, mucho a Kremer, de segunda línea, este año, capaz. Y ahora lo vamos a ver, en la gráfica siguiente, pero es un jugador, que puede jugar tranquilamente, en la segunda línea. Y te digo, con la cantidad, de alas que hay, con la segunda línea, que, que están ahí, que estamos bastante cortos, no me parece, una locura, que juegue mucho, a Kremer, de segunda línea, y sobre todo, a Rekord Champions, y yo, estos jugadores, que mencionamos, los dos más capaces, probando a julio, hay que ver, si el Fraguín Elías, obviamente, lo logeamos todo, si está para jugar, fin de semana, contra los Springboks, el otro contra el Solvacs, el otro contra Australia, si se puede sostener ahí, entonces, ahí creo que va a haber, bastante, o por lo menos, va a haber muchas rotaciones, eso estoy seguro, o sea, van a ir rotando mucho, y si de repente, no sé, Lungo Molina, está a la altura, y ven que está a la altura, capaz afianza, y, y, y anda bien, eso, vamos a ir viendo, con el correr de Dania. Y Petit, también puede jugar, como tercera línea, esto, hay que aclararlo, que no es que eso, únicamente, puede ser, puede ser, puede ser 4 o 5, yo creo que no, pero es una opción, yo creo que la tercera línea, ahora la vamos a mencionar, está recorta, pero, pero está súper poblada, en este momento, la tercera línea, es Bangladesh, o la línea, en una festividad, me parece, no, tenés un montón de jugadores, de, bueno, ahora lo pueden ver, justamente en este momento, aparecen en pantalla, en las terceras líneas, y tenemos, pero de, creo que la élite directamente, Pablo Matera, Juan Martín González, que creo que, va a estar de acuerdo conmigo, Nico, el mejor jugador argentino, en el mundo, junto a Julián Montoya, en este momento, por lo menos 20, 24, junio, cuando estamos grabando, Juan Martín González, es el jugador con mejor actualidad, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, que le ha ido excelente, en Perpiñano, a la hora de hablar de él, Santiago Grondona, que es una incógnita, por bueno, la lesión no ha tenido actividad, con Bristol Bears, Rodrigo Bruni, en Bayón, que para mí, dio un paso atrás, en esta temporada, Francisco Borges, en Bautista Pedemonte, que recordemos, que ascendieron con Bans, al top 14, y han jugado, un montón, casi dos mil minutos, para el capitán, hablamos del ex jugador, de Virano Tético Orrisen, Joaquín Moro, y Nicolás Damorim, un Nicolás Damorim, que se habla muchísimo, ya de cuando, rompía toda con Indú, en el top 12, ¿no Nico? Sí, sí, hay, varias, cosas para analizar acá, la primera, lo que dijiste, de González, coincido totalmente, quizás a la par de un Malía, Malía también, creo que hay que darle su mérito, en la antísima temporada, cuando haremos solamente los Bax, en la antísima temporada, posiblemente, el mejor equipo del mundo, o en el top 3, si querés, siempre siendo titular, y muy importante, así que me parece, entre esos dos, sí, mira, lo que más me llama la atención, de este cuadro de estadísticas, que vemos, es, que Marcos Kramer, no es humano, posiblemente, Marcos Kramer, que viene a jugar, todo el Mundial, casi todo completo, y que jugó, 1500 minutos, con Clermont, ni más ni menos, 21 partidos, y habiendo tenido una mil lesiones, en el medio, me acuerdo, un momento, tuvo algún golpe, que lo dejó afuera, ponerlo un mes, y aún así, jugó todo lo que jugó, y lo que juega, o sea, cuando menos que, es un jugador que está parado, es un jugador que, te juega a los 80 minutos, te pone la cara para taclear, y te pone el equipo adelante, es impresionante, la cantidad, todo lo que jugó, habiendo jugado el Mundial, que jugó, para mí, aunque no clasificó Clermont, Kramer, yo lo pongo en hielo, durante julio, tomando unas vacaciones, teniendo en cuenta, que va a venir a jugar, el rugby championship, lo va a jugar completo, va a jugar noviembre completo, va a volver a Clermont, y lo van a poner, todos los partidos, entonces para mí, Kramer, necesita descansar, sí o sí, ahora, más que el resto, por lo que trabaja, y por lo que exige su cuerpo, esa es la primera impresión, de ver, la lista. No es necesario que estés, para nada, pero el que sí, el que sí tiene que estar, es Matera, solamente cinco partidos, después de lo que fue su lesión, recorremos en el Mundial, que se disputó en Francia, que yo, me había olvidado totalmente, la lesión, de acuerdo, esto es algo íntimo, pero tuve que mandar un mensaje a Nico, en su momento, para preguntarle, por materia, me dice Santi, ¿no te acordás que se lesionó en el Mundial? Yo la verdad, me había olvidado, pasó tanto tiempo, que no recordaba bien, por qué se estaba demorando tanto su vuelta, en el rugby japonés, y era porque, claro, había tenido una lesión gravísima, en la Copa del Mundo, después cuando Nico me lo recordó, ya me vino a la mente, incluso la jugada, y cómo salió de la cancha, y todo, pero bueno, tuvo cinco partidos en Onda Hit, y la realidad es que no es parámetro de nada, así que, hay que tirarlo la cancha frente a Francia, y frente a Uruguay, que sube muchos minutos, dedicarle a lo que va a ser el debut en el Champions, y frente a los Oblux en juego. Sí, de Matera vale rescatar, que renovó su contrato con Onda Hit, y la verdad que a mí me gusta bastante, yo veo muchas críticas, por la renovación, y porque juegan una liga menor, pero la realidad es que para mí, los jugadores de elite, y pasa con muchos sprint box, que juegan en Japón, para mí es perfecta la liga de Japón, porque jugás mucho menos partidos, tenés menos de gasto físico y mental, y estás totalmente listo para el rugby internacional. Estamos hablando de los jugadores de elite, un jugador normal que se puede ir a Japón, y darse el lujo de dar ventaja, o sea, Matera es un jugador recontra elite, por más que capaz, los últimos dos años en los Pumas no fueron sus mejores, pero me parece, el año pasado viene una lesión, antes de la lesión ya estaba totalmente lastimado, me acuerdo a los entrenamientos de los Pumas que íbamos, entrenaba siempre diferenciado, y estaba tocadísimo todo su cuerpo, creo que le vino bien también, este descanso, esta lesión tan larga como para arreglar un poco el cuerpo. No forzó la vuelta, Bernardo. No, volvió bien, hizo cuatro ataques en un partido, obviamente marca mucha diferencia ahí, Japón tampoco es el Super Rugby América, Japón capaz mucho lo subestiman, sin haber visto un partido de Japón, el rugby de Japón es un rugby, obviamente no es físico, pero se juega a una velocidad tremenda, es un, he visto algunos partidos de Matera, justamente, o el que jugó Sánchez en su momento, y es un rugby de ida a vuelta, muy rápido, pases rápidos. Y los equipos buenos son buenos de verdad, por ejemplo, no sé, Panasonic, entonces está Berlitz, Tokio, San Goliath, el equipo jugó del Barrio en su momento, son equipos que tienen muy buenos jugadores, muy buenos jugadores. Y no, olvidate eso, eso seguro, porque hay mucha gente que se piensa que, que está jugando a un nivel de las laras, y no, no es así, o sea, juega a un nivel obviamente que es mucho menor que Europa, es menor que Super Rugby, pero, lo mantiene en ritmo, gana mucha plata, obviamente, y está perfecto, pues se ganó el derecho de ser una estrella, y tener casi 100 caps con los Pumas, y le viene bárbaro para, para el rugby internacional, porque él termina en noviembre, se va a vacaciones, descansa, arranca nuevo Japón, o sea, para mí está perfecto la renovación de materia, y me parece buenísimo, que pueda tener ese calendario, y seguir jugando los Pumas. Bueno, pasando a otros jugadores, bueno, Juan Martín González lo dijimos antes, una temporada impresionante, tremenda, mejor jugador de la temporada de Saracens, ahí vemos que jugó 19 partidos, hay que tener en cuenta, en estos los partidos que siempre, que vemos cuántos jugó cada uno, que hay una diferencia grande, entre Francia y Inglaterra, en cantidad de partidos, o sea, la Premiership tiene, ocho tries, ocho tries, sin apoyar Molls, sino ocho tries, de ser un tremendo jugador, pero decía, esto de los partidos, me parece importante, porque el top 14, tiene 26 partidos temporales regular, y la Premiership 18, hay una diferencia grande, por eso capaz no jugó tanto González, en un Saracens, que encima se quedó afuera, en octavos de Champions, que tuvo un buen descanso, como todos los de Inglaterra, entre febrero y marzo, pero va a descansar, González, al igual que Kremer, necesita poner su cuerpo, en hielo, ir a la playa, descansar, porque va a jugar todos los minutos, la Rugby Championship seguramente. Nico, con respecto a Joaquín Oviedo, creo que vamos a hablar, de uno de los mejores argentinos, en el top 14, a ver, lo puedo mencionar, junto a, bueno, a Malía, yo creo que Chocobares, tuvo un año regular, estuvo bien, o sea, para lo que es obviamente su nivel, tal vez espero un poquito más, bueno, Domingo Mioti, que vamos a hablar en las próximas ediciones, y creo que el nombre de Joaquín Oviedo, a mí se me mira en la cabeza, por lo que ha hecho con Perpiñán, y siendo un jugador importantísimo, ¿no?, en la estructura, del equipo catalán. Sí, muy en silencio, de esos jugadores, que capaz no salen en los primeros planos, pero en Perpiñán lo aman, es un jugador que el año pasado, medio que me echaba entre titular y suplente, o a veces pasaba de ala, y este año, se consolidó mucho como octavo. Muy bueno en la base del Scrawn, es un jugador que en Perpiñán, siempre recibe las salidas, y pone el equipo adelante, mucha actividad en defensa, es un jugador que está siempre arriba, de los 12, 13 ataques todos los partidos, y bueno, ahí vemos todo lo que jugó, que jugó 20 partidos, 1219 minutos, apoyó Traix también, o sea, es un jugador que, para mí, claramente, es uno que tiene que empezar a tener más protagonismo, porque en los Pumas jugó muy poco, en los Pumas jugó, el octavo de 2021, y después recién volvió a jugar el año pasado, ante el Mundial, que de hecho se mete por la ventana, por la lesión de Rondona, o sea, volvió a jugar, perdón, volvió a jugar con Chile, si no me equivoco, o sea, el segundo partido, fue con Chile en la Copa del Mundo, que entró un ratito, pero me parece que ahora ya con, es un jugador con 22 años, y tiene 50 partidos en Perpiñán, o sea, ahí te das cuenta que es bueno, y para mí es uno, para mí tendría que ser el octavo titular de los Pumas, te lo digo así, en los partidos más importantes, creo que ya está hecho como para ser el octavo. Bueno Nico, y continuando ya con esta danza de nombres, nos toca hablar de Santiago de Rondona, creo que es complicado hacer un análisis sobre el jugador surgido en Champagnat, porque prácticamente no tuvo minutos en la temporada, recordemos que estuvo lesionado toda la campaña para Bristol Bears, un equipo de Bristol que la verdad que siempre suele dar menos de lo que se espera de ellos, pero bueno, un jugador que se mantiene en la Premiership, una Premiership que también recordamos no es lo que era años atrás, ya si London Irish, cada vez más recortes presupuestarios, pero bueno, sigue estando en las primeras planas, y veremos si le da para estar en la ventana de julio, yo tengo la opinión de que es un jugador del cual se puede prescindir, pero yo creo que vos no estás de acuerdo con eso. Sí, bueno, jugó cero partidos, mismo caso que de Tachaparro, que se lesionaron en la prega del Mundial, lesiones gravísimas, pobre la Rondona que fue esa contra España, fue muy dolorosa, como se fue llorando, lloraba fuera de la cancha. Como punto positivo para él, Bristol le renovó el contrato, aún sin jugar ni un partido, y quiere decir que le tienen confianza, y que va a ser muy tenido en cuenta seguramente, que este año estuvo con su hermano, estuvo con Benjamín Grondona, que el año pasado fue a Pumita, fue creo que en enero más o menos, y terminó jugando el último partido un puñado de minutos, pero es una buena experiencia también para él, por más que no haya jugado, pero no, sí, para mí Grondona tiene muy buena consideración, Grondona es un jugador que siempre que estuvo sano, estuvo o titular o en el banco, así que para mí va a estar, hay que ver cómo está bien la recuperación, pero no, si ya está sano no me parece mal, empezar, capaz que entre en el banco contra Francia, que fue contra Uruguay, y que ya esté listo para el Rugby Champions, y para mí es un jugador que me gusta. Después pasamos por Rodrigo Bruni, que coincido con vos lo que dijiste al principio, es uno de los que más perdió terreno, quizás no jugó tanto, ahí vemos 13 partidos, 10 de titular, 726 minutos, no jugó tanto, bueno, está el octavo como se llama el sudafricano, que juega en Bayón, Usaer Kassim, Usaer Kassim, ex jugador de Chitas, grandísimo jugador, siempre por debajo de la rama. Grandísimo jugador, una temporada tremenda, tuvo en Bayón, es un tipo que te pone el equipo adelante, y bueno, corrió de atrás con ese jugador, y Bruni como es un octavo más natural, por más que ha jugado, creo, un partido de seis, pero bueno, con Kassim, digamos, no jugó tanto. Y el que sí, creo que hay que, de ahora en más, que creo que ya lo habíamos hablado el año pasado, es Francisco Gordes, y no Francisco Gordes, que creo que tiene la mala suerte de competir con todos jugadores fuera de serie, ¿no? Yo creo que dentro de los terrenales, él es de los mejores, no es un jugador que, como decimos, que esté para tirar manteca al techo, pero es un jugador que, bueno, me acuerdo que en Medellano marcaba diferencias enormes, obviamente a nivel urba, y cuando se fue a jugar afuera, la verdad es que yo no esperé, nunca esperé que le vaya tan bien como le terminó yendo. Hoy es capitán de Vans, ascendió al top 14, y creo que es el jugador argentino que más minutos tuvo, sacando, bueno, las ligas más importantes fue Domingo Minotti, pero 1959 minutos, un promedio de 75 por partido, en uno de los mejores equipos del Pro de 2, recordemos que el Pro de 2, no es como decirte la Championship de Inglaterra, que es una liga casi a matar, es una liga súper profesional, en la cual hay jugadores que se van directamente a la Premiership, o del top 14, a jugar al Pro de 2, y para ellos no hay ningún problema. Sí, sí, coincidió, tuvo una temporada tremenda, sí, sí, coincidió, tuvo una temporada tremenda, no es fácil, porque él creo que fue capitán, más o menos un año y medio después de llegar, que un argentino que llegue a un club del Pro de 2, sea capitán tan rápido, habla muy bien de él, y no solo esa temporada, sino la anterior, también había jugado, creo que más minutos aún que esta, es un jugador que siempre juega al titular, y juega los 80 minutos generalmente, porque es el capitán, sí, tremendo jugador, tremendo saltador de line, técnicamente muy buena tercera línea, pero bueno, yo siento que la realidad es que corre atrás con el resto, porque simplemente porque el resto son mejores, o sea, no, me parece que no, su techo, digamos, y yo creo que su techo, o sea, si lo comparás con Kremer, con González, con Matera, con Grondona, con Oviedo, y para mí no le llega, y la realidad es que Gorrisen, o sea, no es que tiene 20 años y está recién apareciendo, y está, digamos, tiene proyección, Gorrisen creo que es 94, o sea, cumple 30 años este año, es un jugador grande, que obviamente yo no tengo dudas, que si está en los Pumas, recontra puede estar a la altura, eso me parece importante decirlo, pero comparado con el resto, me parece que está debajo, es una cuestión, o sea, tiene su techo, puede estar a la altura de los Pumas, puede estar convocado, pero me parece que con respecto a los otros, no corre, no sé, con Matera juega otra liga para mí, o sea, el tema de jerarquía, con todo respeto, tienen prácticamente la misma edad, es una cuestión, nada, natural, y Pedemonte sí creo que, tiene como proyección, digamos, para más, Pedemonte que recordemos, en su momento fue una de las grandes promesas, de Radio Argentino, Mundial 2019, en Argentina, y jugó uno antes, jugó un Mundial, dos años adelantado, un físico tremendo, un animal físicamente, obviamente, mucha actividad, una locura para jugar tremenda, y que esta temporada, realmente dio un salto, un salto importante, y creo que va a estar, en la ventana de julio, es uno, va a ser una de las novedades, 1.600 minutos, digo, no es poca cosa, jugó un montón, o sea, también, como Borris, en titular casi siempre, además que Pedemonte, lo sacan un poco más, en los partidos, o sea, capaz juega 60 minutos, que como novedad, está jugando Dala, que siempre lo vimos como octavo, Vance tiene a Calamafoni, el Tongano, que también es una bestia, tercera línea, que juega en Mundial, por eso está jugando más como 6, pero yo creo que los Pumas, podría ir más de octavo, con su potencia, parecido a Kenehmer, en cuanto al estilo, yo lo veo más, una especie, un jugador muy vehemente, en cuanto al contacto, un jugador que tiene, es pura potencia, el Bautista Pedemonte, pero sí con la ductilidad, la ductilidad de un octavo, ¿no? Pero más como Isa, me parece. O como Facundo Isa también, Facundo Isa. A Pedemonte, de hecho, son del mismo club, Santiago López Tenis, pero lo veo técnicamente, más parecido a él, lo que sí me parece, que tiene que corregir un poco, que se lo van a dar los años, también es la disciplina, eso, importante, vemos la placa, cuatro tarjetas amarillas, en una temporada, es muchísimo, hace bastantes penales, eso lo va a tener que, ir ajustando, porque es un jugador que juega, con una locura tremenda, ¿viste? Va desenfrenado al ataque, va, te va a tirar para atrás, de hecho, en la final del Pro de 2, le puso un tackle alto, a Bautista Scurra, que, era muy al límite, pero bueno, es un jugador que claramente, hizo los méritos, como para ganarse una convocatoria, y, nada, me parece que, es presente, y también, es proyección. Y ahora, el momento del especialista, del Super Rugby Américas, aquí, el corresponsal, argentino, en situ, ¿qué me puede decir de Joaquín Moro? Bueno, a Nicolás Damorim, sí, lo tengo bastante más visto, obviamente, por lo que fue, su etapa en Hindú, un jugador que, creo que, hablamos de jugadores que marcaron diferencias, en el rugby, de Buenos Aires, en sus últimos tres años, creo que el primero, que se nos viene a la cabeza, sobre todo, vos, que sos un fanático empedernido, obviamente, del rugby de la urba, creo que Nicolás Damorim, y ahora, también, lo está haciendo en Super Rugby América, se levantó la mano, para estar en los pumas, que creo que no es poca cosa, para un jugador que viene del seno a matar. Sí, obviamente, también, con las terceras líneas que hay, corren muy de atrás, pero, puede llegar a ser como una opción, me parece Damorim, que, creo que esta temporada, hay un salto tremendo, hasta la temporada pasada, era un buen jugador, sobre todo, en el plano defensivo, y esta temporada, creo que en el plano ofensivo, dio un salto importante, o sea, un jugador que quiebra muchísimo, la línea de ventaja, que rompe tacles, bueno, en defensa, taclea un montón, pesca pelotas, es un jugador con mucha actividad, pero bueno, mismo que Gorri, o sea, corre atrás, por la cantidad de variantes que hay, hay que ver si, si puede ganar su lugar, y Joaquín Moro, que es un, tras la línea, totalmente distinto a los otros, o sea, técnicamente es tremendo, debe ser, de los mejores jugadores, que he visto saltar en la urba, o sea, ven las salidas, que recibe Moro, es un atleta, o sea, tiene una utilidad para recibir salidas y pelotas aéreas, que realmente llaman la atención, y bueno, es una opción, tengo entendido que también va a estar, por lo menos, los entrenamientos de, de los Pumas en julio, y, y es la medida para él, digamos, o sea, él, lo convocan, y se va a medir contra Gondona, contra Bruni, contra Oviedo, y ahí hay que ver si está a la altura o no, esa es la real invención, porque, obviamente, jugó, hasta el año pasado, jugó en el top 12, este año, top 12, este año, jugó en el Super Rugby Américas, obviamente, son días mucho menores a las de Europa, entonces, la realidad va a estar, en cómo, cómo está él en los entrenamientos, pero bueno, se fue muy potente, que en su momento, aquí están los Pumitas, estuvo en, no jugó en Mundial por la pandemia, pero estuvo en la gira de 2021, creo a Sudáfrica, esa que fue también, por ejemplo, Jolín Oviedo, después dejó el sistema, creo que por, por estudios, y, bueno, lo llamaron a este año, y la verdad es que marcó, sobre todo en ataque, muchas diferencias. Nico, hubo una frase muy conocida, recuerdo de Brian Scalabrine, de White Mama, como decía en el NBA, que decía que él estaba más cerca de Michael, Jordan, de lo que los comunes mortales, estábamos de él, y yo creo que, esto también se aplica, para los jugadores de rugby, en el sentido de que, a ver, Joaquín Moro, puede marcar enormes diferencias, en el rugby local, pero para estos chicos, que no tienen experiencia, de élite, codiarse en un entrenamiento, con un jugador como Pablo Matera, se imaginó que debe ser, una experiencia, bastante, primero, tal vez dolorosa, para un físico, para un jugador, que tal vez no está acostumbrado, a recibir esos golpes, porque no es lo mismo, la demencia, del torneo de la urba, de superar que América, que jugar con jugadores, que están en los Pumas, que se cogean, fin de semana, fin de semana, con los mejores del mundo, que también creo que, creo que es una diferencia, bastante grande, así que no sé bien ahí, cómo puede llegar a ser, el tema de la adaptación, para estos jugadores, que vienen, si un estrato más inferior. Sí, bueno, pero en algún momento, tienen que dar el salto, o sea, no, así, o sea, están jugando acá, o sea, son jugadores que, por más que jueguen, en una liga muy menor, se entrenan como profesionales, o sea, viven de esto, se levantan a la mañana, pensando rugby, se van a dormir, pensando rugby, tienen su descanso, en un momento, o sea, te hay que cuidar con los Pumas, y en un momento, tienen que salir jugadores, o sea, no te puedes, pero, está bien, hay un montón de jugadores, en Europa, pero, tenés que seguir, produciendo jugadores, y si no seguís produciendo jugadores, algo está mal, en el Radio Argentino, o sea, vos tenés, Radio Argentino tiene, más de 500 clubes, hay un montón de centros, de, de academias, en todas las provincias, si vos no sacás jugadores, es, algo está funcionando mal, entonces, creo que, que tenés que poner, a lo mejor que tenés acá, esto capaz, es más para desarrollarlo, en otro podcast, y es algo más extenso, pero, lo tenés que, por lo menos, medirse, en el entrenamiento, contra los Pumas, y después, ver si puede dar, ese salto, para, para el Top 14, para Premiership, o para el Pro de 2. Tres jugadores, que pensás que más van a jugar, de, creo que de entrada, a mí se me ocurre, Juan Martín González, obviamente, Marcos Kremer, y acá creo que voy a tirar, la gran polémica, de la semana, de la semana, yo creo que Joaquín Oviedo, va a tener más actividad, como octavo, que Pablo Matera, yo, a Pablo Matera, que no viene jugando tanto, en el último tiempo, además que viene una lesión, me parece que está más, sobre todo en estos primeros meses, para entrar más como impacto, ¿no? Porque, yo creo que si vos me decís, tenés a Oviedo, o tenés a Matera en el banco, yo estaría preocupado, siendo rival, lleva a entrar Pablo Matera, 20, 25 minutos, y la realidad es que te puede cambiar un partido, yo creo que Oviedo, no va a tener el mismo impacto, que puede llegar a tener, por su último alumno, sí, yo quiero que juegue Oviedo, pero no lo veo, siendo los que más juega, obviamente González, si lo siguen, para mí Matera también, y lo de Kremer, yo lo que te dije antes, en los segunda líneas, capaz, puede llegar a jugar más en segunda línea, y capaz, o sea, Kremer va a jugar, si lo convocan a Julio, no le dan descanso, que para mí sería un error, va a jugar casi todos los partidos, capaz, exceptuando, el partido con Uruguay, obviamente, pero bueno, esos tres para mí, se van a dividir los, o sea, González, Mateo, Nico, ¿quién sería tu siete? ¿Quién sería tu siete en este caso? Si Kremer, si Kremer no está, pasa de segunda. yo pongo a Pablo Matera, y a González, o sea, el mío es González, Matera y Oviedo, pero yo no creo que le den tantos minutos a Oviedo, ojalá sí, ojalá me equivoque, porque para mí es un jugadorazo. Perdón, es decir, González, González sería de siete, o Matera de siete, porque ahí tenés dos jugadores, ahí tenés, para mí son dos seis, para mí González y Matera son los puntos de seis, y de siete, no, pero González es un siete, González corre más que un centro, capaz. corre más, es un jugador mucho más estético, Matera es más un seis clásico. Pongamos obviamente en contexto, o sea, los Pumas usan la camiseta al revés, como los de Springboks, que usan el seis con la siete, o sea, Kremer es de verdad seis, o sea, Kremer es un jugador al acerrado, como, no sé, como Kurt Lillois, para dar un ejemplo, esos, Jerome Kain, esos tercera línea muy fuertes, muy físicos, y el siete, es el que al abierto, digamos, corre más. Usa Mander Hill. Y la verdad que González es un atleta para jugar ahí. Pero bueno, ahí también tengo dudas, no sé, yo creo que va a haber mucha rotación también, o sea, en todo el año, también, o sea, en todo el año, pero, si me decís quiénes van a jugar más de terceras, te digo, Matera, González, y hasta te digo, Kremer capaz es el que más juega la tercera, la segunda, te digo, porque teniendo en cuenta que va a jugar todo, puede ser de los que más juegan las dos. El famoso utility, como se utiliza para la pena del juego de palabras en otros deportes, ¿no? Y ahora le pasamos la pelota, le pasamos la guinda a ustedes, a quienes nos están escuchando a través de YouTube, que obviamente nos dejen en la cajita de comentarios quiénes creen que van a ser los dos segundas líneas que más actividad tengan, obviamente su pareja titular, y también su trío de terceras líneas, el abierto, el cerrado, y también el octavo, y por qué no algún jugador que pueda llegar a dar la sorpresa en estos dos puestos en particular. No olviden suscribirse a nuestro canal de Descendas de Rugby, obviamente activar la campanita de notificaciones, y seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, en Twitter, y también ahora estamos en TikTok hace unos meses no más. En nombre de Nicolás Casanova y Santiago Ángel, esto ha sido Periodismo de Rugby Podcast, obviamente también con la edición de Valentín Marcocha. Hasta la próxima. Hasta la próxima.